Annabelle Country, ubicado en la carrera 31, número 1714 del barrio San Alonso. Annabelle Country, un mundo de decoración. Hola, queridas amigas y amigos, quiero hacer una invitación muy especial a Annabelle Country, donde va a encontrar un mundo de detalles y va a dejar volar su imaginación, donde habrá cualquier cantidad de creatividad para todas ustedes. Annabelle Country, ubicado en la carrera 31, número 1714 del barrio San Alonso. Su teléfono, 694-3067. Annabelle Country, un mundo de decoración. Bueno, y nosotros continuamos aquí con nuestras manualidades y nuestra invitada, pero no sin antes enseñarles unas fotos de unas alumnas que hay, ¿por qué no paso las fotos de ellas? Pues mira que ahí las tenemos. Estas son nuestras alumnas del grupo del taller Annabelle Country, en la carrera 31, número 1714. Pues ahí las tienen, queridas. Se nos quedaron, se nos quedaron allí, estamos pendientes. Bueno, todos estos talleres que ellas están haciendo dentro del taller, es lo que se llama Arte Country, muñequería, óleo, porque tenemos de todo un poquito. Así que esas son las manualidades que van a hacer allí en nuestro taller. Nosotros tenemos clase todos los días de 2 a 5 de la tarde, donde estamos con diferentes maestros. Tenemos a Jorge Andrés, tenemos a Iván Leonardo y yo, Annabelle, allí siempre pendiente de las clases. Bueno, mientras sale por allí, nosotros vamos a continuar. ¿Ella qué está haciendo por acá? Le estoy haciendo el fondo o una pequeña sombra para que no quede en el aire, para darle gravedad. Utilizamos los tonos, pique un verde. Verde, verde permanente. Sí. Y un rojo un poco más oscuro, pero necesitamos un poco más de oscuridad. Le puse un poco de... ¿Como un marroncito? Marrón. Ah, bueno. Y si queremos todavía darle mucho más, un poquito de negro, pero muy poquito, muy poquito aquí, solo en el borde. Vale, como dándole una profundidad. Sí. Una sombra así. Bueno, nosotros pegamos un stop tantico y vamos a compartir las fotitos. Bueno, pues mira, esos son nuestros muñecos de Halloween, pero esas son hechas. Allí, haciendo nuestros muñecos de Halloween para toda la temporada que la gente pide, no solamente para Halloween, pide para las fincas. Nuestras alumnas allí pasando nuestros moldes, mirando telas. Allí están todas entretenidas con los moldes, muy juiciositas. Allí están ya todas prestando atención a todas las técnicas, todo lo que les estoy diciendo. Ahí ya están con sus proyectos terminados, con sus moldes marcados, la mamá, la hija, muy felices. Allí andamos todas muy ocupadas, pendientes de moldes, costura, recorte, de todo un poco. Mira, siempre estamos en actividad, actividad, actividad. Todo el mundo está allí en el taller trabajando, la señora recortando, porque yo no les corto tela ni les marco. Ellas tienen que hacerlo porque ese es el fin de aprender. Bien, iniciamos de cero. Aquí nuestra amiga ya con su trabajo terminado, muy juiciosita, ya mostrándonos cómo quedó la resina, porque aprenden a hacer resina de cero. Uy, esa foto es muy chistoreta. Mentiras. Allí todas juiciosas. Y aquí yo estoy en mi máquina, me quedo con un poquito de sombra, donde les estoy enseñando cómo enhebrar la máquina, porque allí todas aprenden a coser en mi maquinita. La cuidamos muy juiciositas. Por ahí ya estamos todas listas con los proyectos, escogiendo lo que vamos a hacer, porque en Anabel Country no se les obliga a hacer un proyecto. Cada alumna hace su propio proyecto. No tiene que ser que si esta muñeca tengo, esta muñeca la tiene que hacer todo el mundo. No. Que la otra persona quiere un animalito, que quiere cualquier cosita, lo que ellos quieran, lo pueden hacer. No necesariamente es el molde específico que tiene uno. Cada cual tiene libertad de escoger su propio proyecto. Por eso es que la gente se va muy feliz, porque hace lo que le gusta y lo que quiere. Así que ahí tiene, güey. Entonces nosotros continuamos ahora así. Este es un llavero muy hermoso. Qué linda. Sí. Ese es un premio aquí para nuestros televidentes. Para las piñatas de niños. Sí, recordatorios. Perfecto. O para regalar en cualquier ocasión. Y muy fáciles de hacer, ¿oyó? Y muy bien hechas. Ah, no. Es que allí todas aprenden de cero. Dijo, allá ya está esculcándole todo. Sí, muy linda. Mire, tienen calzoncitos, se hacen con cualquier telita. Lo más importante es colocarle el vestido que le dé un resalte, ¿sí ven? Mire, todo lo hace el vestido y la carita. ¿Todo está cosido a máquinas? Todo. ¿Esas piezas tan pequeñitas? Sí, pasa por la máquina. Mire, y todo va bien cosido, ¿ve? No ha pegado nada. Nosotros chechereamos desde lo más mínimo, cosemos desde lo más mínimo. Así que ahí tiene. Esto es lo que se llama el curso de manualidades. Allí aprenden todo. Divina. Qué lindo. Y nosotros continuamos acá con nuestra manzanita. Y voy a mirar, a ver. Estamos dándole sombra, ¿no? Sombra, sí. Un poco más, un poco más. Anita, por favor, puedes repetir el número de la tallerista. A ver, señorita, su número. Tres, doce, ocho, veinticuatro, treinta y seis, cuarenta y siete. Muy lindo trabajo. Me alegra muchísimo que le dé la oportunidad a mucha gente, ya que sabemos que tienes un corazón espléndido. Tan lindos hechos. Digo, es Don Davison. Sí, yo, sí. Mucho cariño. Y mucho cariño. Sí, claro. Bueno, aquí me salí del borde. Alex Granada. Felicitaciones, niñas. Su programa está excelente y las dos están bellísimas como siempre. ¿Sí, yo? Mira, mira, mira. Uy, están los hombres. Uy, carajo. Muy pendientes del programa. Sigo dándole más, más sombra. Yo me puedo quedar, ya lo dije, y me puedo quedar dándole más detalles, más y más y más y más. Bueno, me doy cuenta que la luz viene de allá. Sí. Por eso es que la sombra sale más hacia acá, ¿no? Sí. Ah, ve. Y también para darle más volumen siempre dejo un espacio aquí, un poquito de luz a este lado, para que tenga más volumen y sea un poquito más realista. Bueno, ¿ahí le vamos a hacer una hojita? Le voy a hacer el tallo. Ah, vale. Un pequeño tallo. El tallo lo voy a hacer con un poquito de verde. Con la tiza de canto, de filo. De canto es tomarla de filo. De filo. Ah, bueno. Sí, porque siempre cuando voy a poner el color, lo hago así, horizontal. Que abarco más área y es mucho más suave. De filo es para hacer líneas ya delgadas y con mucha más saturación. Saturación. Vale. Voy a ponerle un poquito de café. Los bordes se los puedo perfeccionar con el borrador. Bueno, ella va perfeccionando el borde. Mientras va perfeccionando el borde, quiero hablarles de algo. Bueno, queridas niñas, cuando nosotros tenemos nuestro pelo muy cargado, que hemos estado de viaje, ese tierrero, todas esas cosas que nos caen en el pelo, ¿cómo se hace para que nuestro pelo siga siendo brillante? Bueno, hoy me preguntaban que si yo me lo había pintado, pero no, mire, yo tengo la mano de canas por ahí todavía. Bueno, ¿qué hice? Me bañé mi cabello muy bien con mi champú de costumbre, con mi acondicionador de costumbre. Luego preparé una copita de vinagre y un vaso con agua. Lo combiné y lo apliqué en el cabello y mírenlo, ¿cómo queda el cabello? ¿Ahí lo alcanzan a ver? ¿Qué chan? Exacto. Brillante, descargado, porque elimina todas las impurezas y da el brillo natural del cabello. ¿Vieron? Ahí lo tienen, queridas, para que su cabello siempre esté brillante, lleno de vida, porque además de que da vida, brillo, nutre el cabello, porque el vinagre tiene frutas, entonces lo que le da y regula el pH del cuero cabelludo, o sea que lo hace mantener sano, sin caspa ni bacterias. Como ustedes saben, el vinagre es uno de los desinfectantes más grandes con el cual muchos chefs lavan el pollo. Bueno, y nosotras aquí que nos está acabando el tiempo. Dijo, voló, voló el programa hoy, híjole. Bueno, pero vinagre de manzana, vinagre blanco. Vinagre de frutas o de manzana, cualquiera de los dos nos sirve. Ah, ok. Bueno, nosotros hicimos el tallo, terminamos de darle la sombra y termínenos de contar. Lo último que voy a aplicarles es un poquito de blanco para realzar las zonas de luz, para que se vea mucho más brillante la piel de la manzana. Para la caída del cabello a mí se me cae mucho, por supuesto, ya les digo el secreto. Nos escribe por aquí a Angélica, pero no a Angélica, mi sobrina. ¿Y nos vas a regalar la manzana? Sí. ¿Ves que sí? La vamos a rifar aquí en el programa, en nuestro próximo programa, para que ustedes tengan tanto la florecita como la manzana. ¿Quién se las gane? Ahí está entre la lista, dentro del WhatsApp. En los dos WhatsApp voy a recopilar todos los nombres. Bueno, tenemos tiempito, ya vamos terminando aquí. Antes de continuar, caída del cabello. Señoritas, el cabello se cae por saturación de grasa, por caspa, mal mantenimiento, el pH no está regulado. Lo que les acabo de dar, les sirve para la caída del cabello. Pero mañana les voy a traer una receta, porque yo paré mi caída del cabello con una receta genial. Y además, el cabello que se me había caído, mírenlo, está naciendo. Mírenlo, lo he ido recuperando poco a poco, porque normalmente nosotras las mujeres perdemos es el cabello de las entradas. Ahí se ve muy bien. Perfecto. Todo este cabello están naciendo. Y si ustedes me ven aquí, dentro parece un erizo, mi cuero cabelludo, porque lo he ido recuperando. Y ya después les digo por qué perdí mi cabello un poco. Bueno, pues ahí tienen. Mañana, muy pendientes de la receta de la caída del cabello. Y lápiz para anotar todos los ingredientes. Bueno, querida, recortemos nuestro teléfono antes de que se acabe el programa. Porque ya me están haciendo por allí señas. Mi número de celular es 312-824-3647. Bueno, pues ahí tienen. Y nuestro WhatsApp, el 310-8698-323. Nuestra dirección, Carrera 31, número 1714, Barrio San Alonso. Allí nos pueden ubicar. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Señorita, despídase y denles un abracito. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Anabel, por la oportunidad. Con mucho gusto. Espero les haya gustado. Pues mira que ahí la tiene. Ella está súper feliz de compartir todo lo que ella sabe. Porque ella también es una cajita de sorpresas que la vamos destapando poco a poco. Y vamos trayéndola acá al canal para que vaya compartiendo con ustedes todas sus manualidades. Porque son muchísimas. No es solamente eso. Sí. Trabaja cualquier cantidad de manualidades. Bueno, así quedamos. Que les haya gustado nuestro programa de hoy. Un abracito. Nos vemos mañana como siempre de 9 a 10 de la mañana en nuestra repetición de 3 a 4 de la tarde. Bye, bye. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.